Hola, ¿qué tal? El Instituto Nacional Electoral acaba de firmar dos convenios de colaboración con los organismos públicos locales electorales del Estado de México y de Coahuila en preparación de los comicios que habrán de celebrarse en esas dos entidades para renovar sus gubernaturas el próximo año. Estos convenios permitirán que las autoridades electorales federales y locales llevemos a cabo todas las actividades de organización, capacitación ciudadana, logística electoral, diseño e impresión, así como distribución de los materiales electorales para hacer posible que el domingo 4 de junio de 2023 se instalen todas las casillas previstas y la ciudadanía pueda así acudir a emitir su voto en elecciones libres y auténticas como ha ocurrido hasta ahora. Son múltiples las actividades de preparación de los comicios y requieren que todos sus procedimientos se lleven a cabo con una alta calidad técnica, profesionalismo, legalidad, transparencia y certeza. O dicho de otra manera, se necesita construir una cadena de confianza que dé garantías plenas a los actores políticos y a la ciudadanía de que su voto cuenta y es contado correctamente. Los procesos electorales de estas dos entidades comenzarán formalmente en enero. Sin embargo, desde hoy ya se despliegan muchas actuaciones para que seis meses después puedan acudir a las urnas alrededor de 15 millones de electores en ambas entidades. Las elecciones locales de 2023 volverán a ser una muestra de lo que México ha logrado en materia electoral, procesos confiables en los que la ciudadanía puede tener plena confianza en los resultados. El sistema electoral que hoy tenemos nos ha permitido celebrar ya 330 procesos electorales de 2014 a la fecha en los que se han renovado los poderes públicos en paz, generándose un inédito índice de alternancias del que se han beneficiado todos los partidos sin excepción, en el que ya hoy es el mayor periodo de estabilidad política y gobernabilidad democrática de toda nuestra historia. Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración entre el INE y los OPL, a un padrón electoral confiable, a la autonomía e independencias constitucionales de las autoridades electorales, a su presencia permanente a lo largo y ancho del país y a un servicio profesional electoral de excelencia. Todos ellos son los grandes pilares de nuestra democracia que hay que aquilatar, defender y robustecer. No vale la pena poner en riesgo esta construcción colectiva con reformas apresuradas, aprobadas sin una mínima lectura y análisis, procesadas de madrugada y de espaldas a la sociedad y basadas en datos falsos, visiones prejuiciadas sobre el funcionamiento de nuestro sistema electoral y filias y bovias, o peor aún, rencores personales. Son tiempos en los que nos corresponde a todas y todos defender nuestra democracia. Gracias a mucho esfuerzo y grandes compromisos alcanzados por décadas, hoy gozamos de elecciones confiables que ya no son un problema. Cuidemos las conquistas democráticas que hoy permiten la renovación pacífica y democrática de los poderes. Perder eso sería simple y sencillamente perder la democracia. Infórmate, involúcrate y participa, porque con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos. Miren lo que hizo el INE, tiene muchísimo dinero, porque además los funcionarios del INE y del tribunal ganan más que el presidente, porque ellos no acataron lo que establece la Constitución. Retorcieron la ley, se ampararon y tienen fideicomisos y se dan la gran vida. Pero ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron, sí, dos, una creo que a principios de año y otra en septiembre, y no dieron a conocer los resultados. Y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información. Y ayer sale el presidente del INE, que da, la verdad, pena ajena, a decir que eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral. Ahora, como usted en debate, pues ya se enteraron más gente, porque cuando hicieron el levantamiento sólo se habían enterado el 37 por ciento, 27, entonces sería muy bueno hacer otra.